¿Qué es lo que quieres? Un vaso de Pepsi de limón. ¿Viene tu cara raja? Una Big Chicola PLS. En dos minutos les traigo sus weas. Bien, acordamos que mi primo se quedará haciendo los vídeos hasta que encontremos la solución hacia el problema con este fantasma, dime que es eso del protocolo de la fraternidad. Es un protocolo que se utiliza en caso de que una entidad tenga lazos sentimentales contigo, en este caso, la entidad que te persigue es un Blast. Es un tipo de animatrónico que adopta una similitud al que tenga como objetivo, pero transforma ciertas partes en un aspecto más futurista y adapta un arma en especial. En el caso de Blast Bunny, decidió adaptar un garfillo de circo. ¿Cómo sabes tanto de esto? Se nota que no leíste mi currículo y que solo me contrataste porque dije que sé limpiar. Enví algo así. Pendejo. Bueno, ahí llegó la chica que te decía. Injecato. ¿Qué le pasó a Toy Chica? Entró en el rollo de lo paranormal y entró en una especie de secta rara. Bueno, espero que esto realmente funcione. O'Faith Night's at Freddy's, ya tienes más de 4 años existiendo y parece que hubiera sido ayer cuando te conocí. Ahora que cambiaron tantas cosas del fandom, antes había teorías tan variadas, y ahora las teorías coinciden tanto. Y es básicamente porque apenas teníamos conocimiento sobre la franquicia, por lo que las interpretaciones eran muchísimas más al no tener mucho contenido. La forma de interpretar la historia ha ido cambiando bastante, y por si no lo saben, yo divido a los juegos en dos etapas. La etapa pre-Afton, que sería la trilogía original, y la post-Afton que sería en FNAF 4, SL y Pizzeria Simulator. Si comparas la historia de FNAF 4 con la trilogía original parece relleno sin sentido, pero si la metes en la etapa post-Afton, vas a ver que lo que cuente tiene sentido. Con la primera etapa se interpreta la historia de una forma y con la segunda de otra. No es lo mismo saber de la familia Afton que sin ella. En fin, hoy vamos a ver algunas teorías de los fans de la primera etapa, entre 2014 y 2015, así podremos ver como la opinión popular ha ido cambiando en cada lanzamiento importante de la saga. Así que, ¿están listos para este viaje a la nostalgia? Hay muchísimas teorías de FNAF 1, gran parte de ellas son conocidas por el boom que había causado el juego en 2014. Desde las más interesantes como la mordida del 87 y otras malas como Foxy es bueno. No sabía que la teoría de Foxy es bueno había surgido tan temprano, todos los días se aprende algo nuevo. Así que vamos a repasar algunas de las teorías más populares de cuando se lanzó el primer juego. Hablemos primero de la famosa teoría que tuvo a medio internet traumado y con intensos debates. ¿Freddy es mujer? Bueno, esa no. Hablamos de nada más y nada menos que la mordida del 87, que ahora es un misterio que nadie recuerda, porque ahora estamos en una etapa donde tenemos todas las piezas del rompecabezas e intentamos armarlo de una forma perfecta. Misterio que comenzó en Five Nights at Freddy's 1 por una simple mención del tipo del teléfono al cual algunos llamaban Scott por el creador del juego. No encontré ni un solo vídeo que hablara de cómo veían los fans este suceso antes de que saliera la bombástica secuela, pero me acuerdo más o menos que decían, porque sí chicos. Llego en este fandom casi desde que comenzó, ya desde que salió el primer juego andaba de metiche por allí y por allá. Antes había un debate bastante bien equilibrado por el culpable de la mordida, los candidatos eran Freddy o Foxy. Freddy porque además de ser el protagonista, tenía en su cara una mano humana marcada, y en las reglas de Freddy Fazbear's Pizza se menciona que no se deben tocar a los animatrónicos, y al ver esa mancha que tiene Freddy nos puede dar una pista de que él fue el culpable. Pero también está Foxy, que es un animatrónico fuera de servicio, que para ese entonces no sabíamos por qué dado a que no existía Ednaz 2. Está apartado del resto y varias partes rotas, lo que más destaca es su mandíbula, que está algo dañada, y podría ser el motivo por el cual los animatrónicos ya no tienen el movimiento libre, ya que se vio que el robot tiene signos de haber sido maltratado. Quizás porque realmente sacaron a alguien de sus fauces. Ambos eran candidatos muy probables, y estas pistas que daba Scott nos daba a una libre interpretación de quién hizo la mordida, dando esa esencia que caracterizaba al primer juego. Su aterrador ambiente y aura de misterio. Hasta que llegó el segundo juego y tiró el debate entre Freddy y Foxy a la cagada por uno mucho más fácil que sería Mangor y Foxy. Pero eso lo hablaremos más tarde, que quiero hablar de otras teorías del primer juego. Otra muy conocida fue sobre quién mató al tipo del teléfono. En mi opinión fue un múltiple ataque, pero Golden Freddy fue el que acabó con él. Pero no daré mi opinión ahora, si no les hablaré de qué va el rollo. Básicamente el fandom debatió por un buen tiempo sobre quién mató al tipo del teléfono, y es un misterio que ciertamente aún no fue resuelto del todo, pese a que se puede resolver sin necesidad de las otras entregas. Ya deben saber a este punto qué sucedió en la llamada. El tipo habla, llega Foxy y toca la puerta, la marcha del toreador, el gemido de Chica o el de Bonnie, no podemos dejar en claro de quién fue. Y por último el jumpesker de Golden Freddy. Hubo un gran debate de si el culpable fue Foxy, Chica, Freddy o Golden Freddy. Muchos decían que era Foxy por el golpe de la puerta, otros que fue Chica por el gemido, Freddy obviamente por la marcha del toreador y Golden Freddy por el jumpesker. Pese a que no es importante quién lo mató sino el suceso en sí, para mí sinceramente fue Golden, más que nada por el jumpesker y por la llamada de la noche 5, donde aparece alguien que habla chileno antiguo. No quiero extenderme mucho con esta teoría, porque no da para mucho, pero igualmente fue una teoría bastante candente en su tiempo. Hay teorías que son tontas como la de Foxy es bueno, que ya la puse en mi top de peores teorías, que el tipo del teléfono estaba dentro de Chica, y la de que Sparky es real. Pero se pueden medio perdonar por qué el fandom estaba naciendo y que la información era minúscula en esa época, por lo que los rumores eran mucho más normales que antes, ya que no andaban filtrando todos los archivos al primer día para arruinar nuestros sueños y esperanzas sobre Sugar en Five Nights at Freddy's 3. No hay tantas teorías de FNAF 1 sobrevivientes, dado a que se han perdido con el tiempo y solo han quedado las que fueron más populares, pero de las que si hay un rastro por lo conocidas y cantidades que generaron fueron las de Five Nights at Freddy's 2. Aunque quisiera, no puedo recopilar la barbaridad de teorías que hay, hubo tantas en su época por cada cosa que había en el juego, y no es por nada, dada a la gran expansión de lore que implicó esta secuela, considero a este juego junto a FNAF 3 y Sister Blocke y John los que más metieron contenido a la historia. FNAF 2 FNAF 2 FNAF 3 FNAF 3 FNAF 3 FNAF 3 Y por un buen rato Mangol fue la candidata ganadora de la culpable de la mordida del 87, hasta que llegó Five Nights at Freddy's 4, o mejor conocido como el relleno que gracias a sus secuelas dejó de serlo. Bien, cambiemos de animatrónico, vayamos con otro de los que más teorías tiene. Hablamos de Puppet, la adición más peculiar al juego después de Balloon Boy. Ya que este es un robot que puede insertar vida en un cuerpo que no la tiene, cosa que en la franquicia se ve bastante. Y empecemos con la teoría más estúpida de este enigmático personaje, al menos en FNAF 2. Hablo de la ultra famosa teoría de Puppet es madre. Esta ni siquiera tuvo que haber sido nombrada como teoría, sino como una especulación, ya que no hay ni un solo elemento que fundamente eso, ni siquiera en esa época. Por más de que todos sepamos que Puppet está poseída por Charlotte, la hija de Henry. Antes no se sabía casi nada de la historia del juego, apenas tenían como un 30% del lore del juego hecho con los primeros dos juegos. Pero aún teniendo en cuenta eso, era una especulación sin argumento. ¿Cómo es que se hizo tan popular? Pues échenle la culpa a una canción que nadie conoce en el fandom y solo unos pocos la vieron para hacer difundir esta versión de la historia, hablamos de It's been so long. La canción de FNAF 2 de The Living Tombstone, ultra desconocida la verdad. Estuve super enviciado a esta canción en 2014, era tan mágica y me entra en mi top de canciones fan made de FNAF 2. Pero en fin, el video musical de esta pieza mostraba a el hijo de Puppet yendo a Freddy's y siendo asesinado por el hombre morado. Cuando la madre se da cuenta que se fue, ya era muy tarde y lo habían asesinado. Luego aparentemente la madre de Golden Freddy se muere y se hace Puppet, no se, nunca lo explican, y chan chan. Con ese videoclip hicieron algo nada que ver con lo que transmitía el video musical. El video mostraba la perspectiva de la madre de Cassidy sobre el asesinato de los 5 niños y como es su sufrimiento, no que ella es Puppet y llora mucho. No sé cómo alguien sacó tanto de contexto las palabras de una madre adorada y con traumas, con que la que está cantando es Puppet, y es obvio que no lo es. Sacar una canción de contexto generó mucha más atención que otras teorías, pero así era el fandom de FNAF en 2014. Y como no olvidarnos de la teoría del hombre rosado, que si bien es cierto terminó siendo real a medias, no fue como se nos planteó originalmente. Ya que los fans decían que habían dos asesinos y que se ayudaban mutuamente a matar niños, y ya, sin más cosas que agregar. No me acuerdo si son personas diferentes, pero creo que sí, díganme en los comentarios si me equivoco. Ahora voy a dejarlo más jugósito para el final de este fabuloso juego, y hablo de la identidad del hombre morado, ya que aquí apareció por primera vez. Si bien ahora sabemos que es un padre de familia llamado William Afton y que se le fue un poco la olla. Antes ni siquiera sabíamos que era el hombre morado, recién en Sister Locke y yo ni en The Silver Eye supimos algo sobre el hombre morado. Se creían varias teorías, como que era el tipo del teléfono, que si era el guardia del turno de día, que si era Jeremy, cosa que no tenía mucho sentido, que si era un puto animatrónico. Vi las teorías de Mono enojado y encontré varias cosas como que la marca de mano de Freddy es debido a que forcejeó con él en el minijuego de Save Them, cosa no tan descabellada pero creo que ni Scott se acordó de ese detalle para haberlo puesto en la secuela. Lo que más me resultó peculiar de este vídeo del Mono es este fragmento. Además el morado representa la realeza, la riqueza y el poder, y es poco probable que Scott eligiera este color de manera aleatoria. Basado en esto, hay una teoría que nos presenta al hombre morado como una persona con los recursos suficientes para adquirir Fredbear Family Dinner, y para lograr que se lo vendieran, llevó a cabo el asesinato del primer niño con el fin de desprestigiar al lugar y así poder comprarlo junto con los animatrónicos. En una variante, de esta teoría, se maneja la probabilidad de que el hombre morado adquirió este restaurante con el objetivo de convertirlo en una trampa mortal para niños. Si cambiamos Fredbear's Family Dinner por Circus Baby's Pizza World, la coincidencia de esta teoría del 2014 con lo que pasó en SL es impresionante. Ya desde el segundo juego ya sospechaban que William era rico y no un simple bastardo sin gloria. Aunque poco después de esta teoría viene otra teoría meca de que había más de un hombre morado como autores materiales, pero bueno, no todo es perfecto. Había muchísimas perspectivas de la identidad del hombre morado, y lamentablemente no sabía del redig de Faiznagets at Freddy's para ver más de estas teorías, pero bueno hay mucho material perdido del 2014 que ahora no se puede encontrar, y eso apenas pasaron 4 años. Así que pasemos con Faiznagets at Freddy's 3, por lo que venga esa transición de mierda. Por si no lo saben este fue el juego con las mayores expectativas de toda la jodida franquicia, quizás Sister Locke y John esté a su nivel de expectación, pero el 3 fue anunciado en un momento donde la fanbase tenía a una cantidad colosal de persona, creo que no queda ni el 30% de la fanbase de 2014. Ya desde el primer teaser había muchísimas teorías al respecto. Primero que este animatrónico dorado era Golden Freddy, y nos los culpo para nada. Si alguien hubiera dicho que este animatrónico era un Golden Bonnie con un cadáver dentro, se te hubieran reído completamente en la cara. Además anatómicamente parece más un oso que un conejo, por lo que es claro que Springtrap tuvo un rediseño en el desarrollo del juego. Ya había una que otra teoría sobre que había un cadáver dentro de este traje debido a lo rojo de los dientes, pero no estaba muy justificado. Bueno, lamentablemente tuve que recurrir a The Imos para encontrar más teorías viejas, porque la mayoría del material viejo de calidad se perdió y no lo logro encontrar, y hay cosas que incluso ya me olvidé. La teoría del híbrido es estúpidamente mala incluso para la fecha. Esta teoría consiste en que Springtrap era un animatrónico hecho con varias piezas de los animatrónicos de FNAF 1 y 2. La cabeza era la de Pappet, las orejas eran las de Toy Bonnie y el color de Golden Freddy. Cosa en las que no se asimilan ni siquiera un poquitito. Pero el argumento irrefutable que hace que la teoría sea real es que hay un clavo en su ojo, y que alguien tuvo que haberlo martillado. No sé en qué mundo eso es un clavo, porque no se parece en absolutamente nada a un pinche clavo. Esta teoría sí que fue una mierda. Otra teoría que rondaba sobre el Golden Bonnie es que era el tipo del teléfono, y tenían sus cuantos argumentos principalmente porque se creía que estaba dentro de Golden Freddy. Y como después salió que era un Bonnie y hubo gente que siguió creyendo esta teoría, no sé por qué, estaría justificado si creyeran que este es el verdadero traje. Pero justificaban la teoría de que estaba dentro de Golden Freddy con la teoría del híbrido. Algunas veces no entiendo la lógica del fandom. Se creían muchas pelotudeces en ese tiempo. Que si la caja de repuestos iba a atacarte, que si Golden Chica existía, que si Springtrap era asmático, y esta última si existió. Debido al jumpesquero del juego hubo unas personitas que pensaron que Springtrap tenía asma. Y como me quedé sin teorías interesantes, vayamos con los rumores. Por si no lo saben, Five Nights at Freddy's 3 es el juego de la saga con más rumores y falsificaciones. Y es que antes el fandom se tragaba todo como niño de los noventas que pesaba que los Poké-Dots eran reales. Hablaré de esta hermosa grilla de imágenes falsas que eran un tema de debate cuando salieron. Primero hablaremos de Sugar, ¿quién no recuerda a este bastardo? Ahora si bien lo conocemos por ser Candy el gato de Five Nights at Candy's originario de Candy's Burgers. Antes se pensaba que él iba a salir en el tercer juego, y como no? Si se ve muy parecido al estilo de Scott Cawthon. Le mostrabas a alguien esta imagen y se la creía, porque era muy parecido a lo que vimos en Five Nights at Freddy's 2. Fue tan popular que fue utilizado en un Fargein de FNAF 3 que salió por diciembre y que fue bastante popular. Ahora conocemos ese festival de bugs como The Return to Freddy's 1. En fin, el ma me frenó un poco cuando Emil Mako dijo que todo esto no era cierto y se murió cuando el tercer juego salió. Aunque no me sorprendería que hubiera gente que cree que Sugar es real, aunque lo dudo por completo por los Candy's, es más probable que haya gente que piense que estos juegos sean canon antes que el de que Sugar aparezca en algún juego. Pero ese rumor es tan viejo que dudo que alguien lo siga creyendo. Luego otra imagen de Emil Mako fue rumoreada, que simplemente era su modelo de Markiplier adaptado a Five Nights at Freddy's, en fin, un rumor bastante ridículo pero creíble. Ahora pasemos con este Withered Puppet jodidamente mal hecho y mal editado, había cuentas fakes que se hacían pasar por Scott mostrando esto, y no sé cómo alguien se lo podría tragar con un trabajo tan malo, no sé el origen de la imagen, pero dudo que valga la pena saberlo. Pero el de un Withered Bonnie sería creíble de no ser por la pésima calidad de imagen para tremendo pedazo de edit, no se sabe el origen de la imagen, pero todos sabemos que es falsa. No es necesario hablar de lo falsa que se ve esa oficina, pero sí podemos hablar de Freddy Land. Eso que a muchos fans les causó una buena mojada de bragas de pensar eso mientras veían el supuesto trailer donde se mostraba un free rom en un centro comercial. La imagen se veía convincente, era espectacular, se veía épica y tenía una esencia similar a los teasers del segundo juego. Imaginen un lugar amplio con más animatrónicos y gran ambientación con un montón de misterios nuevos. Obviamente la patada de realidad nos vino con el trailer del juego y se fue Freddy Land al carajo, por más que era evidente que eso era falso porque no estaba en Scott Hanks. Si se puede soñar con que eso pasaría. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó al final con esa infame tercera entrega. Ya saben, ideas muy locas y fanserverbiceras que ni el fan más loco sería capaz de cumplir. ¿Verdad Hidden Hanks? Luego de todo el mame del tercer juego, vendría la cuarta entrega, donde las peticiones de los fans sobre los modelos Nightmares y si sería secuela o precuela iniciaron. Pero eso no nos interesa el día de hoy amiguitos. Sé que les corté el vídeo en un buen momento, pero si no termino esto ya no tendrán sus dos vídeos de Halloween y yo quiero que los tengan. Así que si quieren que algún día hable de los juegos que quedan, pues depende de la acogida del vídeo más que nada, si veo que realmente les gustó, me lo plantearé. Hasta entonces, espero que les haya gustado. Les dejo mi Twitter, mi correo y mi server de Discord en la descripción. Por cierto, aprovechando que el canal ya cumplió los 3 años hace poco y no hice nada al respecto porque soy bien cool, pero quizás el año que viene haga algo en condiciones o quién sabe. Si quieren dejar un fanart relacionado con Halloween y el canal en sí, pues ya saben que me lo pueden enviar por mi correo o por mi Twitter, aparecerán si o si en el próximo vídeo si mi editor se acuerda. Si extrañan mis directos, pásense por mi canal de directos, FNTP Plus. Donde haré directos cada vez que pueda. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¿Por qué está Toichika rezando? No estoy rezando, estoy detectando tu energía para ver qué te sucede. Hoy está bien. ¿Pero qué mierda? Carajo. Ve al lugar donde me dejaron. No estoy rezando, no estoy rezando, no estoy rezando, no estoy rezando.